El acta de la sesión número 117 se dio por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 118 se dio por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. Y de la Asociación Regional de Armadores y Servicios Marítimos, la materia específica a tratar en la indicación del proyecto de ley de habitabilidad para naves prestadoras de servicios a la acuicultura, que se encuentra actualmente en el Senado despachado por esta comisión. Esa es la cuenta, Presidente. Gracias, señor Secretario. Están ahí los distintos puntos a tratar hoy día, pero creo que lo que primero corresponde es proceder a la elección del presidente o presidenta de la comisión. Como ustedes saben, la semana pasada yo presenté mi renuncia y por lo tanto corresponde cumplir con ese procedimiento, secretario. La comisión entonces se tiene que pronunciar respecto a la renuncia presentada por el señor presidente en la sesión pasada. No sé si lo desean hacer por aclamación de la elección del nuevo presidente o por votación. A ver si... La renuncia es indeclinable, es indeclinable. La renuncia es indeclinable, colega. Así es. ¿Votación, presidente? No, pero... La mayor. Pero, eh... Presidente. Diputado... Perdón, diputado Bahía. Sí, solo... 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 Una consulta ahí. Está en su derecho de querer compartir con nosotros o no. ¿En las motivaciones de su renuncia, si las pudiera compartir con los integrantes de la comisión? No, por cierto, si yo lo hice en una carta que fue leída en la sesión pasada, nosotros tenemos un acuerdo administrativo que significa la rotación de las presidencias. Eso se ha cumplido, no en todas las comisiones, pero a pesar de que el acuerdo administrativo del conjunto de la oposición pareciera de que no llegó al término del cuarto año, lo que a mí respecta a la palabra empeñada es algo importante y, por lo tanto, a pesar de que en otras comisiones o en la mesa eso no se produzca, creo que a mí me corresponde cumplir. Y eso tiene que ver con una formación muy antigua, que es algo a la antigua que nuestros padres nos han enseñado, que la palabra es muy importante. Si ofrezco la palabra, si alguien quiere proponer algún nombre, yo propongo el nombre del diputado Jorge Brito, una persona que ha estado a trabajo permanente. Si hay algún otro nombre, si hay consenso... Yo propongo al diputado Sergio Bobadilla. Tenemos dos candidatos. Diputado Bobadilla. Una cuestión, una cuestión, una cuestión, una cuestión reglamentaria. Lo que nosotros debiéramos hacer hoy día es pronunciarnos si aceptamos la renuncia o no, ¿ya? Y después se tendría que convocar para la próxima sesión a elegir al presidente, ¿o no, secretario? ¿Cuál es el procedimiento, presidente? Sí, el artículo 240 del reglamento es lo que está usted citando, don Sergio Bobadilla, y efectivamente la comisión se tiene que pronunciar respecto a la renuncia presentada, si se acepta o no, por el señor presidente, en la sesión pasada. Ahora, primero avancemos con lo primero que establece el reglamento, la aceptación de la renuncia. Yo les pediría a todos que pudieran tomar la votación al respecto, si hay... ¿Se opone a la aceptación de la renuncia? Sí, gracias. ¿Es posible que se nos va a aceptar la semana pasada? No. ¿Es posible que se aceptó solamente la renuncia, pero la formalidad de la carta? ¿Para poder votar ahora inmediatamente la renuncia? ¿Pero avancemos con lo primero? Si no hay oposición, se sigue adelante. ¿Debería haber una mayoría? ¿Es posible que no la hay, parecerá, tenemos solamente el diputado de Soponimasa? Gracias, diputado Bahía, por su... ¿Se tiene por aceptar la renuncia? Por lo tanto, habiendo una mayoría al respecto, se tiene por aceptar. Yo les pediría a todos poder... ¡Contra, presidente! ¡Contra! Gracias, diputado Prieto, pero la verdad es que ahí le agradezco de verdad de corazón, pero yo les pido que puedan acoger mi planteamiento porque efectivamente lo hago de corazón, no es con elástico, es algo en lo que creo firmemente y les pediría a todos que pudiéramos acceder a la unanimidad, dado que efectivamente el diputado Bahía ha hecho un planteamiento de reglamento, dar la unanimidad para poder elegir presidente inmediatamente. Yo además, como entendía que no iba a presidir, había asumido otro compromiso en otra comisión y obviamente me dificultaría poder presidirla, así que no sé si hay algún inconveniente al respecto. Votamos entonces, vamos a votar, vamos a proceder a votar. ¿O hace por aclamación, presidente? ¿Se mantiene la propuesta del diputado Prieto con respecto a la presidencia de don Sergio Bahía? Y le pregunto al diputado Bahía, ¿él está disponible para ser candidato también? Porque hay que preguntarle al candidato. No soy integrante titular. Ah, perdón, de veras. Soy solo reemplazante del diputado Undurrana. Y en mi repito... No, presidente, entonces propongo al diputado Leonía Romero. Ya, perfecto. ¿Don Leonía acepta la candidatura? ¿Cuál es el problema? Me parece. Tenemos dos nombres propuestos. Tenemos dos nombres propuestos. Don Jorge Brito y don Leonía Romero. No hay ningún otro nombre más. Estoy mirando a la parte electrónica telemática. Entonces vamos a proceder a la... ¿Podríamos suspender un momento? Suspendemos cinco minutos para poder hacer la cédula de votación. No nos queda otra, diputado Barceló Díaz. Cinco minutos. Creo. Tras el proyecto de la eliminación del arrastre de la merluza. Tenemos invitados para tal efecto. Yo no me había ni preparado para... Entonces vamos a partir con don Luis Parot, director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero, IFOP. Le acompañan a él los señores investigadores Patricio Galvez, Carlos Montenegro y Renzo Tacheri. Quiero aprovechar, sí, también de saludar, como siempre, a los representantes de la Subsecretaría de Pesca, del Ministerio de Economía, que están con nosotros. Saludarlos a ellos afectuosamente, a don Mauro, a nuestro querido y recordado Dimitri, a don Eric, en fin. Yo creo que es hora ya de partir con las presentaciones y tiene la palabra don Luis Parot. Muy bienvenido. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los honorables diputados y a quienes participan de esta sesión. Como usted lo planteó, me acompaña el doctor Carlos Montenegro, que es jefe del Departamento de Evaluación de Pesquería del IFOP, y los investigadores, el candidato a doctor, Renzo Tacheri, que pertenece al Departamento de Evaluación de Recursos, quien define finalmente el tema de las cuotas, para que tengan alguna referencia al respecto, y también el magíster Patricio Galvec, el jefe del proyecto que tiene que ver con Merluza Común. Patricio va a hacer la presentación, a lo que pido autorización para poder iniciarla, y va a empezar Renzo, excepto con la presentación del instituto. Así que muchas gracias. En autorización. Patricio, por si acaso, está sin audio. Ok, muy buenas tardes, al honorable diputado, es un gusto estar con ustedes. Denme un minuto para subir la presentación. Esta presentación la vamos a compartir en conjunto con don Renzo Tacheri, y él va a comenzar dando una breve introducción al respecto de la materia de la investigación y del estado de situación del recurso. ¿Están viendo mi pantalla? Ok. Renzo, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Renzo Tacheri, como lo indicaron, y soy el investigador que es responsable de la evaluación de stock del recurso Merluza Común, proyecto que presenta regularmente los resultados en el comité científico de esta pesquería. La siguiente lámina, Patricio, por favor. Esta es una lámina que representa la historia de la pesquería Merluza Común, son básicamente los desembarques donde la pesquería industrial se destaca en color azul y el desembarque artesanal en color amarillo y las cuotas en color rojo. Esta pesquería se inició en el año 38, aun cuando los desembarques, la estadística que contamos comienza en el año 40 y la estadística artesanal o se distingue artesanal e industrial a partir del año 60. Esta pesquería ha pasado por dos ciclos importantes de abundancia que se reflejan en los desembarques. El primer periodo alcanzó un máximo en el año 68 con 128.000 toneladas. Hay que recordar que durante este periodo un aspecto importante de la explotación de este recurso era que los desembarques se destinaban a la industria de reducción, a hacer harina de pescado. Esto se descontinuó a inicios de los años 70 y con ello los desembarques cayeron junto con la abundancia del recurso. Durante el periodo de los 80 la pesquería producía, creció la flota, empezaron a introducirse embarcaciones de arrastre de mayor potencia que se establecieron su puerto base en la octava región, pero al mismo tiempo el mercado nacional estaba reducido debido a que el consumo interno no excedía las 20.000 toneladas. A fines de los años 80 empezaron las exportaciones de productos congelados y frescos refrigerados y simultáneamente ingresaron clases anuales o lo que los técnicos que trabajamos en esto llamamos reclutamientos que produjeron un incremento de las biomasas del recurso que alcanzó un máximo a finales de los años 90 y con ello el segundo pic de los desembarques que son del orden de las 120.000 toneladas. Sin embargo, luego del inicio de la última década, luego del año 99, hubo una declinación de la biomasa y los desembarques que fue relativamente notable en la cual podemos observar que los desembarques posteriores al año 2000 se reducen notablemente alcanzando un mínimo en el año 2005. La siguiente, por favor. Esto muestra una complementa del cuadro anterior porque esto, si bien no solo es desembarque, esto es una medición directa de la biomasa y abundancia del recurso como es visto a través del crucero de evaluación directa que a través de medios acústicos y geoestadísticos estima la abundancia de la biomasa. Una característica importante de este recurso que cubre con un diseño de muestreo todo el área de distribución del recurso es la dramática reducción de la biomasa o tamaño del stock luego del año 2002 donde vemos que luego de tener un nivel de un millón quinientas mil toneladas se reduce drásticamente al orden de las doscientas y fracción tonelada. Sin embargo, aun cuando en el periodo más reciente o digamos en la última década el recurso se ha mantenido deprimido a partir del año 2015 al presente es difícil de percibir debido a la magnitud de la biomasa estimada para los años previos al 2002 pero ha habido una recuperación en la biomasa a partir del 2015 hacia el presente del orden del sesenta y ocho por ciento la siguiente por favor esto demuestra un poco o complementa también la figura anterior en el sentido de que es una información que indica lo que nosotros llamamos la estructura del recurso en los años donde se produce este cambio en el tamaño del stock tienen que recordar ustedes que lo que hacemos en el instituto la investigación de que desarrollamos y particularmente el proyecto de evaluación de stock es básicamente un estudio demográfico que trata de mostrar cuál es el estado de la pesquería y cuáles son los efectos de las tasas de explotación que se están aplicando y por lo tanto lo que nosotros llamamos la estructura de la población es relevante en este sentido tanto la estructura de edades que se determina a través de técnicas especiales como la composición de tamaño esta figura muestra la composición de tamaño o el tamaño medio del stock a través de los años y meses entre el año 97 y el 2010 ¿por qué? porque la idea es mostrar que el cambio que presentó el recurso en términos estructurales al interior de un solo año que es el año 2004 donde durante el primer semestre de ese año la longitud media era del orden de los 45 centímetros de longitud total para luego de ese en el segundo semestre segunda parte de ese año hacia el presente la longitud se redujo notablemente a valores que son inferiores a los 38 centímetros lo que ustedes pueden ver ahí bajo la línea roja horizontal que está incluida en la figura la siguiente figura por favor esto que está aquí son de nuevo los desembarques que se usan como en sustitución de las capturas en el proyecto de evaluación de stock o lo que llamamos evaluación indirecta que es un modelo como explicaba que reconstruye los procesos demográficos de la población para poder determinar el estado y los efectos de la explotación ahora esto es casi exactamente en la primera mitad igual a la primera figura que mostramos donde lo que se observa es el desembarque particularmente de los años 80 hacia el pasado donde la figura se vuelve poco clara es de los 80 hacia el presente donde se ven varias líneas de colores es porque hay una incerteza de cuáles son los reales niveles de capturas que se han desarrollado en esta pesquería particularmente esto se ha reconocido luego de que la la el marco legal para el manejo de estas pesquerías cambió actualizándose la ley de pesca en el año 2014 donde se crearon los comités de manejo y comités científicos junto con ese cambio en la institucionalidad durante las primeras reuniones incluso de en este nuevo contexto se reconoció de que había una inexactitud de las capturas o del nivel de extracción de este recurso como lo refleja el desembarque oficial y se empezaron a elaborar hipótesis respecto de cuáles podrían ser las capturas reales que en cualquier caso son mayores al desembarque oficial y por lo tanto todas estas líneas que ven acá son diferentes hipótesis respecto de cuáles podrían ser las reales capturas de este recurso incluyendo aquellas que se estimaron en el proyecto FIPA 2015-45 como también las series que han propuesto el comité de manejo y el comité científico estos son ingresados en la evaluación de stock como diferentes escenarios para establecer cuáles podrían ser el estado del recurso y las capturas sustentables suponiendo que las capturas fueran del orden de magnitud como lo indica cualquiera de estas líneas que están acá la siguiente por favor el resultado de eso son estos casos de estudio donde tenemos aquí como ejemplo el caso 0, 1 y 2 el caso 0 correspondería a la situación base donde se consideran los desembarques oficiales sin ninguna corrección y los casos 1 y 2 corresponden respectivamente a los casos donde consideramos la serie de capturas propuestas por el comité de manejo y la serie de capturas propuestas por el comité científico el cuadro es lo que normalmente nosotros denominamos en el comité científico como el marco biológico de referencia donde tenemos estos colores que de manera deliberada ejemplifican las luces de un semáforo lo verde indicaría menor precaución amarillo una precaución intermedia y rojo alta precaución porque es una situación de cuidado y la línea indica históricamente por donde ha transitado el recurso con la situación presente descrita por esta figura oval que ustedes ven ahí con un punto azul en el medio los ejes describen la biomasa del recurso con respecto al punto biológico de referencia medido en biomasa y el eje perdón es el eje de las X y el eje de las Y o el eje vertical es la mortalidad por pesca también en referencia a el punto biológico de referencia lo que estas figuras muestran dependiendo de cada escenario de captura según lo descrito en la figura anterior es donde se ubica el recurso en el presente y lo que podemos indicar que hacia el presente esta figura oval que yo les mencionaba que está en la región amarilla indica que el recurso ha progresado desde una situación negativa o desde el área roja o situación de colapso como lo describe la ley de pesca a una situación de sobreexplotación o de cuidado intermedio que sería la región amarilla la siguiente el resto de la presentación la va a continuar mi colega Patricio Galmo gracias Renzo todos estos análisis que menciona Renzo digamos tienen que incorporar información información que el Instituto de Fuentes Pesquero colecta por varias vías estas vías son financiadas por el programa de asesoría integral de la pesca y cultura encargada por la Secretaría de Pesca y que es financiada por el Ministerio de Economía y en este convenio digamos hay dos proyectos principales que nosotros estamos recobrando información que es el seguimiento de la pesquería de Nersales proyecto que yo dirijo y un programa de investigación y monitoreo del descarte y de la captura incidental estos dos estudios en conjunto con su equipo de observadores científicos y profesionales monitorean todas las actividades de flota de la flota artesanal de bote y lancha y toda la flota industrial en todos los puertos que ustedes ven en la figura de la derecha todos estos puertos en el caso de la flota artesanal representan el 75% del desembarque nacional del recurso por lo tanto tenemos una muy buena cobertura de muestreo en la la captura en la flota industrial nosotros monitoreamos los dos puertos principales San Antonio y Talcahuano San Vicente las capturas que se desembarquen en esos puertos representan el 99% del desembarque industrial sobre este recurso cuando hablamos de flota industrial particularmente nosotros podemos estructurar la flota de acuerdo a su tamaño y su característica tenemos dos flotas principalmente una de menor tamaño que son de 1000 HP menor de 1000 HP que son embarcaciones de menor lora prácticamente son menores de 18 metros las que están operando hoy día y aquellas de mayor potencia sobre 1000 HP que hoy día están operando solamente desde la región del Bío Bío sobre esas naves nosotros tenemos una cobertura de observación de viajes muy alta lo que ven en la figura de abajo en celeste vemos que en la flota de mayor potencia tenemos sobre un 80% de los viajes cubiertos con observador científico embarcado y en la flota menor tenemos sobre un 30% en los últimos 5 años esta es una muy buena cobertura de muestreo digamos y nos permite colectar una información de muy buena calidad ¿por qué? porque toda la información que nosotros colectamos en esta flota el 100% de los datos y muestras son colectadas a bordo nosotros estamos en todos los viajes para tomar datos pesqueros básicamente el esfuerzo la composición de especies la captura posiciones profundidad de pesca etcétera y datos todos los datos biológicos que se necesitan para entender el desempeño de la flota y las características del stock que está siendo explotado dentro de estos datos biológicos también se colectan todas las estructuras duras para determinar la edad de los ejemplares que están siendo capturados asimismo también nosotros como vemos en las imágenes nuestro observador de bordo determina la captura que ha sido retenida por la flota la captura que se descarta y la captura incidental aquella que debemos monitorear en función de lo que nos mandata la ley y aquellos acuerdos internacionales que el país ha firmado en lo último tiempo en la flota artesanal por otro lado nosotros tenemos monitoreamos todo lo que es bote y lancha en los puertos que les mencioné anteriormente datos pesqueros de la misma de la misma forma que la flota industrial sin embargo esta información en un 96% es colectada al momento del desembarque dada las características de la flota dada la del tamaño de la flota del número de embarcaciones no podemos cubrir gran parte embarcados lo que nosotros tenemos por regiones en la figura de la derecha los niveles de cobertura de los viajes observados en puerto o con observador científico embarcado respecto a la cifra oficial de viajes que está en el servicio nacional de pesca vemos que en general la cobertura está por debajo del 40% en algunas regiones y en alguna otra hay una tendencia descendente de esa de esa de esa cobertura esa esa tendencia descendente de cobertura responde básicamente a algunas negativas de algunos operadores en poder aportar información hacia nuestra investigación lo cual nos genera vacío de información bastante importante pero en general en general en las regiones históricas como Valparaíso hemos tenido una buena recepción y una una estabilidad en la recuperación de datos con respecto a la operación industrial ahora en lo específico en esta figura se grafica en celeste no sé si lo evidencian bien en celeste el área celeste es un área delimitada entre los 100 y los 500 metros de profundidad esa es el área que se declara o que se ha estudiado que concentra la mayor agregación de merluza en la unidad de pesquería la unidad de pesquería parte en el límite norte de la región de Coquimbo y termina en el norte ahí del canal Chacao además se grafica la línea del límite de las 5 millas y en las líneas azules no sé si ven mi puntero por acá las líneas azules son los tracks de arrastre que hace la flota industrial por lo tanto ahí lo que estamos viendo es donde opera la flota industrial o donde operó la flota industrial en los años 2019 y 2020 y vemos que los caladeros son bastante agotados y están dentro de la distribución del beril entre los 100 y los 500 metros profundidad además en la línea roja se representa el límite de las 30 millas náuticas como para que la tengan de referencia el efecto que tiene la normativa propuesta digamos en la operación industrial qué pasa con los indicadores de desempeño de esta flota esta flota principalmente lo que podemos ver en las figuras de arriba indicadores de desempeño pesquero y abajo los indicadores biológicos más importantes vemos que la industria el número de barcos la figura superior izquierda desde el año 2000 al año 2020 se ha reducido en forma importante hoy en día están operando 8 embarcaciones particularmente en la flota sobre el recurso 4 de menor potencia y 3 de mayor potencia pero a pesar de eso nosotros podemos ver cuando vemos la figura de la derecha los rendimientos de pesca que es un indicador de desempeño en términos de captura en términos referidos a las horas de arrastre efectiva vemos que hacia los últimos 5 años el rendimiento en ambas flotas ha mostrado un aumento lo que está señalando un aumento de la disponibilidad y o abundancia del recurso lo que también fue visto en el proceso de evaluación directa por la figura mostrada por Renzo hace un momento atrás consecuente a eso también vemos que la composición de los tamaños medio de los ejemplares capturados en los últimos 7 años ha tendido a aumentar tanto en machos como en hembras y dado eso la proporción de juveniles capturados en esta flota a partir del año 2015 ha mostrado un franco retroceso o sea se está pescando menos juveniles sin embargo los niveles todavía aún se mantienen por sobre los niveles que se capturaban previo al año de la crisis del año 2004 2004 lo relevante de esto es que podemos ver alguna señal de cambio de tendencia ya no está en la UCI como alguien mencionó por ahí yo lo escuché sino que ya está en cuidado intermedio ¿por qué lo digo de esta forma? porque en realidad lo que nosotros vemos acá en esta figura está la composición de edades de los ejemplares de la serie del año del año 99 al año 2020 para machos arriba y hembras abajo la tendencia es similar no voy a centrar en hembras lo que vemos previo a la crisis que este valor rojo veíamos una composición robusta del stock donde había hartos ejemplares grandes que son los que más aportan procesos reproductivos en términos de cantidad y calidad de huevos y después de la crisis del año 2004 la población o la captura se mantuvo solamente ejemplares juveniles a partir del año 2016 y 2017 se mostró un cambio de tendencia con ejemplares más capturados con esas más grandes capturados pero todavía se mantiene bajo el nivel de la representación de los ejemplares más grandes esto es consistente también con lo que ha reportado el Consejo de Evaluación Directa que se realiza en fines de julio y agosto en este recurso uno de los temas que nos ha encargado la subsecretaría de pesca entre varios temas para investigar es el descarte de la pesquería industrial hay que recordar que el descarte antes del año 2012 no existía no existía la ley como definición en el año 2012 se modifica la ley y se incorpora el concepto de descarte no no patricio me informa el secretario que por favor vaya redondeando la idea porque ya se ocupó los minutos que corresponde a cada expositor por favor perfecto un minuto un minuto y cierro lo que sí lo que hemos visto en ambas flotas es una reducción del descarte después de la implementación del plan del descarte y que este proyecto de investigación del descarte se ha realizado en el último tiempo en ambas flotas lo otro que nosotros hemos hecho es una estimación del subreporte que es otra de lo que mencionó Renzo digamos respecto a la que tenemos como incertidumbre en la remoción que se han hecho en el stock y lo que vemos aquí las tres últimas tres, cuatro y cinco que los niveles de captura efectivo hecho por ello superan largamente la captura que han sido declaradas al servicio nacional de beca entonces hay un evento hay un evento que sí está jugando un papel un papel importante con eso colega yo muchas gracias por la atención con eso quiero cerrar nuestra presentación gracias don patricio colega permitimos que todos los invitados expongan después hacemos las consultas ¿les parece? y como el primer sí por favor don patricio le pedimos que los expositores se quieren hasta el final para responder las preguntas que surjan de la comisión y como el señor pero sí denme un segundo por favor el equipo ejecutivo se tomaron quince ni minutos les vamos a dar lo mismo a los expositores siguiente ¿quiere la palabra? no, no, no ah perfecto ya invitamos entonces a don rodrigo polanco encargado para chile de MSC senior para que exponga y tiene también quince minutos muchas gracias presidente un saludo para para todos los presentes en la reunión quisiera pedir autorización para compartir pantalla si es que me lo permiten tiene autorización Rodrigo muchas gracias muchas gracias don Hugo por favor me indican si se se observa la pantalla bueno me imagino que esta presentación va a ser un poco atípica nosotros no nos vamos a pronunciar respecto al proyecto al proyecto de Merluza la intención nosotros somos una organización una organización que si bien tiene ahí van a ver tiene algún trabajo en Chile nosotros operamos internacionalmente y la verdad es que somos un estándar y no hacemos pronunciamiento respecto a las regulaciones o qué es lo que hace cada uno de los países sobre sobre el manejo pesquero pero sí creo que podemos hacer una contribución para ustedes respecto a mostrar un poco qué es lo que pasa en el mundo mostrar cuál es la experiencia que tiene MSC en 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 arrastre y quisiéramos compartir eso con ustedes ojalá la información les pueda ser útil para la discusión que están que están teniendo contar solo muy brevemente acerca de MSC nosotros nosotros somos una ONG realmente somos una una organización sin fines de lucro que ya tiene 20 años y nació de una de una organización ambientalista y básicamente por deseos comerciales de compradores en el hemisferio norte que en el fondo están muy preocupados respecto al abastecimiento de productos de productos pesqueros por colapso de varias pesquerías en el Atlántico Norte básicamente así que llevamos 20 años y en lo que trabajamos si bien nuestra misión está muy asociada a la conservación de recursos de recursos pesqueros la explotación está asociada a la conservación y exportación de recursos pesqueros nosotros somos finalmente un estándar y desde esa mirada nos podemos podemos contribuir a esta a esta conversación primero contarles un poco qué es lo que es MSC nosotros hoy día somos representamos el 18% están involucrados ahí les voy a contar un poco qué significa estar involucrados con el programa de certificación pero alrededor del 18% de las capturas totales de pesca silvestre aquí no estamos considerando acuicultura están involucradas de alguna forma o estuvieron involucradas con el programa de certificación de MSC hay un mapa donde muestra un poco la distribución esto ocurre habitualmente que los países que tienen los países desarrollados que tienen más posibilidad más avance en el manejo pesquero tienen más posibilidad de certificarse y probablemente por eso está todo concentrado en Europa Estados Unidos Canadá bueno Australia y en general los países desarrollados en lo relativo a arrastre contarles que FAO hoy día no de lo que está ahí pero sí de las capturas totales el arrastre representa el 30% de las capturas totales por lo tanto la discusión que ustedes están teniendo hoy día no es solamente no ocurre solamente en Chile sino que ocurre en todo el mundo ocurre en todos los gobiernos y vamos a ver más adelante qué ocurre en distintos en distintos foros y mi intención lo que quiero es mostrarles un poco cuál es la aproximación que ha hecho el mundo no país por país porque en definitiva yo creo que hay una visión de buena práctica internacional en el alero de FAO básicamente de Naciones Unidas de Naciones Unidas y su órgano operativo que es FAO respecto al manejo de estas pesquerías la tabla que tienen abajo hace referencia solamente a las pesquerías certificadas MSC este 18% corresponde al final a los 15 un poco más de 15 millones de toneladas que están involucradas con el con el programa y traje aquí estos datos los calculé en nuestra base de datos de contar que más o menos representa si bien hay 30% de las capturas totales mundiales certificadas con con arrastre en este caso son 3 millones que representan el 25% hay alrededor de ahí hay un error del del 29 el 29% perdón de las de las toneladas que están en evaluación el 29% corresponde en arrastre y el programa voy a explicar ahí brevemente que en el fondo cuando una pesquería se certifica esa pesquería podría entrar en suspensión suspensión es que no cumple los requisitos de la certificación y eso significa que tiene que hacer un plan de mejora estos sistemas de certificación funcionan con normas normas de normas ISO de mejora continua por lo tanto significa que la pesquería ha tenido algún problema y eso significa que debe hacer un plan para superar las no conformidades y mejorar en los aspectos que no está funcionando los datos de hoy día porque estos datos los saqué esta semana el 46% de las pesquerías que hoy día se encuentran suspendidas en el estándar del MCC son pesquerías de arrastre y bueno ahí están las toneladas que no es el punto indicar la visión que tiene MCC respecto a la sostenibilidad las considera dentro de su programa básicamente porque y aquí me voy a mover a las definiciones internacionales de sostenibilidad es porque el mundo en definitiva hoy día oficialmente en un acuerdo internacional al alero de Naciones Unidas no ha recomendado formalmente formalmente desechar el arrastre podemos encontrar muchas organizaciones muchos grupos de interés que no están de acuerdo con la operación de este tipo de arte pero para el estándar del MCC mientras no exista un pronunciamiento formal al alero de Naciones Unidas al alero de FAO no recomendando la operación de este tipo de arte nosotros lo vamos a seguir considerando y la mirada que se tiene es muy asociada a lo que pasa en cada una de las pesquerías que está ocurriendo por eso uno veía en el gráfico anterior cada uno de estos puntos certificados uno no certifica un país como sostenible uno no certifica una región como sostenible sino que uno certifica una determinada un determinado recurso un determinado arte una determinada práctica de pesca que está realizando y su proceso de mejoro continua que puede generar como resultado esa pesquería la aproximación internacional hoy por hoy a la a la sostenibilidad y al manejo de esta de esta de estos artes de arrastre que no cabe duda generan controversia es tratar de hacer mejoras FAO ha trabajado y existen múltiples organismos internacionales que han trabajado en promover actividades que vayan yo no voy a entrar al detalle de las actividades la presentación entiendo que va para ustedes es la idea es que yo no elimino el el arte cualquier arte que sea a menos que haya como por ejemplo los explosivos que hubo un pronunciamiento de Naciones Unidas hace muchos años atrás decir que no era un arte que era aceptable el aleteo de tiburón por ejemplo que hay una recomendación que dice que no debe ser aceptable mientras eso no exista la aproximación es tratar de hacer mejoras para evitar que estas acciones indeseables de las operaciones de pesca se puedan minimizar voy a hacer un comentario personal más allá del MSC la pesca es una actividad que depreda en definitiva hay acciones todavía no hemos podido abducir a a los peces del mar y sacar sin realizar ninguna actividad lo importante acá es que nosotros podamos realizar una actividad sin que eso signifique que la población que yo estoy explotando vaya a a una condición de colapso y que además el medio ambiente donde viven estas especies pueda subsistir y mantenerse no que no lo impacte porque es prácticamente imposible con cualquier arte de pesca no generar impacto lo que importa es que esas poblaciones puedan puedan mantenerse y subsistir en el tiempo el estándar del MSC funciona bajo este concepto que ha hablado antes funciona bajo tres principios uno lo que espera y lo que el IFOP ha desarrollado ampliamente en concreto hacia la melusa la salud de la población es decir si volvemos a la definición de a la definición que había una de las tantas definiciones que tiene FAO de sostenibilidad lo que uno espera es que uno tenga una población que esté sana y que pueda que yo pueda pescarla pero que además permita la subsistencia de ese recurso pero además el estándar del MSC y esto también consistente con las mejores prácticas internacionales lo que yo pido es que haya una prevención al ecosistema donde está donde está operando esa pesquería en particular y hay un tercer principio que es lo que nosotros llamamos manejo efectivo pero a mí me gusta lo puse entre paréntesis gobernanza que también me voy a referir un poco porque sé que en esta discusión yo no he estado muy cercano a esta discusión pero entiendo que en esta discusión han han conversado bastante sobre la pesca ilegal así que sé que no es parte de eso pero quisiera quisiera contribuir ahí con con una pequeña observación estos tres principios que usa el MSC en definitiva son evaluados son evaluados en forma independiente cada uno cada uno de estos de estos conceptos por principio por la especie objetivo por el impacto que yo estoy generando en el ecosistema y el sistema de gobernanza que tengo voy voy evaluando individualmente para generar un ciclo lo que se llama un ciclo de manejo que voy a explicar por favor lo único que acá la idea es simplemente noten que se repiten las palabras estatus manejo e información es decir lo que hace el estándar simplemente es ver observar y que voy a desarrollar en la próxima lámina voy a desarrollar es decir lo que hace el estándar y en general todas las pesquerías es evaluar el estatus que yo tengo en una determinada componente ver cuáles son las acciones de manejo que tengo y cuáles son los niveles de información y de estudios y de análisis que tengo para poder determinar la condición que tengo de esa población que estoy evaluando repito nuevamente lo que a mí me interesa saber es qué es lo que tengo debajo del agua cuáles son las acciones de manejo que yo tengo y cuál es el nivel de información o de investigación para poder concluir lo que tengo en manejo me voy a detener solo un momento en el manejo para decir que lo que se espera como práctica no es que yo haya simplemente hecho un una una medida de manejo lo que se espera Rodrigo Rodrigo disculpe le queda solamente un minuto por favor para que ronde la idea perfecto entonces lo que lo que se espera es que hayan estrategias que permitan que este este sistema funcione esto se aplica tanto a las faunas incidentales y a el al marco de gobernanza en el marco de gobernanza solo decir que la la pesca la pesca ilegal no está dentro del sistema de manejo no está dentro del sistema de manejo pero finalmente es el fundamento que permite que esto funcione solo decir que uno tiene la tiene la creencia que en definitiva si satisface a los pescadores con una determinada cantidad de pescado para poder extraer eso me va a permitir que yo elimine la pesca ilegal la realidad es que en la práctica lo que uno espera es que haya un cierre de acceso que permita en el fondo prevenir los incentivos para que hayan más pescadores que quieran entrar al sistema por lo tanto yo solo quiero dejar esa idea a fuerza en términos de que porque yo dé más cuota no significa necesariamente que voy a prevenir lo único que voy a hacer es generar incentivos para que haya más pesca no voy a entrar a esto de las estrategias de factura que quería desarrollar solo decir finalmente y con esto termino que efectivamente si uno observa por favor deténgase en esto estos son datos de MSC efectivamente el arte de arrastre es más complejo para poder trabajar pero la mirada que tiene hoy día el mundo es que debe verse caso a caso y debe verse los impactos que tiene en cada una de esas pesquerías para poder funcionar y que yo en definitiva simplemente decida restringir el uso de cualquier arte no me asegura la sostenibilidad de un recurso yo tengo que hacer un sistema de mejora continua que me permita ir monitoreando la pesquería y ver que esta va a los niveles que yo deseo muchas gracias gracias Rodrigo espero que siga conectado para que al final pueda responder las consultas de nuestros colegas le vamos a dar la palabra a nuestro penúltimo invitado don Carlos Coloma del sindicato de armadores Cocholwe Bio Bio ¿se encuentra don Carlos? ¿se encuentra? sí está perfecto tiene la palabra don Carlos sindicato de pescadores sindicato de pescadores de armadores de Cocholwe está sin audio creo está muteado don Carlos tiene muteado su micrófono tiene que darle audio o silenciado sí callado ahí lo están viendo podemos pasar por el otro ahí sí ahí sí lo escuchamos don Carlos ahora sí tiene quince minutos don Carlos para exponer su visión respecto al tema de la merluza bueno antes que nada darle las gracias por esta invitación a exponer un poco la problemática que tenemos con el tema de arrastre saludar a todos los diputados presentes a las autoridades los analistas que están exponiendo en esta comisión nosotros como pescadores de merlucero histórico de acá de la otra región como es Caleta Cocholwe bien sabido es que una caleta histórica netamente merlucera también hemos querido exponer un poco y explayarlo sobre el tema de la merluza común qué es lo que está pasando con la merluza y qué es lo que hoy día el daño que está perjudicado a este a este producto bueno nosotros como merluceros hemos visto que el arrastre para nosotros sí ha sido dañino para este recurso nosotros hemos tenido la problemática siempre hemos tenido la problemática de trabajar junto con la industria porque haciendo un poco de historia nosotros acá en la octava región teníamos hartas especies de recursos para pescar pero hoy día por el por el arrastre ya no nos queda nada sin ir más allá para darle a conocer que acá el Congrio Negro se acabó históricamente las caletas Tumbes Coliumo San Vicente eran históricamente pescaban mucho el Congrio Negro hoy día no encuentran nada también el Congrio Dorado también desapareció a lo mejor me pueden decir que fue el fue el arte de artesanal que eliminó esto pero nosotros como gestores y que vivimos el día a día en medio de los barcos rasteros le decimos que nosotros no hemos sido sino que hoy día nos está quedando el sustento que es la pura meluza común y me alegra que hoy día estén haciendo este trabajo para poder cuidar el recurso en el tiempo para la sustentabilidad del recurso meluza común el cual hoy día se ve en gran riesgo el recurso nosotros podemos decirle que hoy día vivimos con los barcos entre medio de las redes no solamente hacen el daño al ecosistema al fondo marino sino que también hacen un daño al recurso que es la meluza común y un daño también al pescador artesanal en cuanto a los materiales de pesca porque muchas veces nosotros por las condiciones de tiempo dejamos las redes tiradas de un día para otro trabajamos las 24 horas con las redes en el mar y cuando pasan los amigos industriales los rasteros los llevan a las redes y no podemos hacer nada porque ellos con las capacidades que tienen pueden trabajar día y noche y con temporales o con vientos calmas sin embargo nosotros podemos trabajar solamente con los vientos calmas y tenemos que quedarlo con el daño a los materiales de pesca que nosotros hoy día tenemos nosotros queremos rotundamente que se elimine el arrastre de industrial por lo mismo porque como ustedes pueden ver la merluza común está en crisis ya venimos de bastantes años del año 2004 como se expresaba ahí que viene una disminución del recurso merluza común y hoy día seguimos con el mismo sistema hoy día queremos dar una posibilidad de seguir acabando con el recurso pero hoy día está la cámara de la comisión pesca para poder hacer un análisis qué es lo que está pasando con el recurso merluza si queremos tener sustentabilidad en el recurso o queremos acabarlo en unos paños unos par de años más ya no quede nada como nosotros vivimos acá en la octava región esta región es una zona de sacrificio para el recurso merluza común así como otras pesquerías acá funcionan todos los barcos rastreros de la región que los cuales no son pocos y así también otros artes de pesca también del sector industrial nosotros queremos que este arte se elimine para poder que el recurso tenga sustentabilidad en el tiempo para que algún día con los años digamos el recurso se recuperó pero hoy día no podemos nosotros quedarlo solo con las palabras sino que quedarlo con la gestión y con los hechos que vamos vamos a algún día ver esta realidad hoy día los pescadores artesanales se están acabando por lo mismo hoy día hay armadores que están vendiendo sus embarcaciones porque ya no le queda recursos o sea cuando hay temporales nosotros no podemos salir a trabajar sin embargo la flota industrial sigue operando entonces ¿qué es lo que podemos decir? a lo mejor van a decir los artesanales están acabando con los recursos pero para poder decir eso hay que llegarse a las caletas que son los operadores del recurso merluza común y los cuales son gestores de la pesca de merluza hoy día nosotros hemos cambiado los artes de pesca hemos cambiado las mallas de pesca para poder cuidar el sustento de la merluza común para poder cuidar el recurso entonces hoy día si nos preguntan a nosotros como gestores como pescadores les vamos a decir no al arrastro y le queremos dar las gracias al señor al señor Brito por presentar este proyecto para que haya una discusión para que haya un análisis del tema de la merluza común queremos darle las gracias porque nosotros hace muchos años que estamos luchando con este sistema hace muchos años que estamos luchando con la industria hoy día mismo los barcos andan entre medio de las redes nosotros los venimos con nuestras redes y donde pillamos pesca pasa el barco en la noche y el otro día no pillamos nada o sea eso significa que nosotros la sacamos todas o significa que cuando pasa el barco acaba con los recursos ustedes tienen que ver cuál es la cantidad de pescado que saca un barco versus la flota artesanal que tenemos solamente en nuestra galeta acá tenemos alrededor de 35 embarcaciones pero esas 35 embarcaciones no le igualan a la cantidad de pesca que trae un solo barco eso queremos decirle a ustedes para poder que tomen conciencia cuál es el arte que está haciendo más daño en el en el recurso merluza común queremos que tomen conciencia qué es lo que quiere la cámara de diputados qué quieren los diputados qué quiere la política en general en cuanto al recurso merluza común queremos que tomen conciencia para poder que nosotros o sea a lo mejor nosotros no vamos a estar pero vienen otros gestores que al día de mañana van a querer trabajar en el recurso y no lo van a ver por eso invitamos acá en la región a nuestros diputados senadores que se acerquen a las caletas que son gestoras de la pesca artesanal para poder que vean la realidad que es lo que está pasando para que conozcan el arte de pesca que nosotros mismos lo hemos estado modificando para poder que el recurso perdure en el tiempo si ustedes hicieran al IFOP le hemos mostrado la pesca que traemos nosotros versus la pesca el tamaño de la pesca que trae el sector industrial nos gustaría que un día lo viéramos para poder que dijeran la pesca artesanal está terminando el recurso o es un arte que va a darle sustentabilidad al recurso queremos que ustedes vean el análisis que hay en los estudios pesqueros ustedes tienen que tomar conciencia para poder que esto perdure no queremos que el día de mañana digamos acabamos el recurso nosotros hoy día estamos trabajando dos días tres días a lo mucho en la semana para poder que este recurso dure porque también las cuotas lo están presionando lo están presionando las cuotas de meluza porque no tenemos es porque no tenemos cuotas es porque el recurso meluza común se está acabando y si no lo cuidamos los gestores que somos nosotros la flota artesanal y la flota industrial ¿quién lo esperará? vamos a tener que tirarlo a no sé como ir al gobierno decirle le vendo mi embarcación para poder que el día de mañana buscar un trabajo nosotros estábamos trabajando con con la con la industria pacífico blue muy bien muy bien incluso le doy gracias al señor Marcel Moena porque él pudo gestionar la compra de meluza a la flota de Cochorwe la cual está funcionando muy bien pero hoy día vimos que los barcos teníamos unos acuerdos de que el barco iba a poder salir más afuera a pescar y dejarlo la 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 zona artesanal libre para poder poder trabajar y para que perdure el recurso ahí pero podemos decir hoy día que parece que ese acuerdo se terminó porque hoy día los barcos el día de ayer andábamos trabajando y los barcos andaban junto con las lachas artesanales nosotros trajimos nuestras redes y se metió la flota industrial al otro día fuimos no viamos nada significa que nosotros sacamos toda la meluza que va ahí porque hoy día hay instrumentos para ver Carlos le queda un minuto por favor para que redondee la idea ya entonces queremos que ustedes tomen conciencia sobre la explotación del recurso meluza tanto de la pesca ilegal como tanto la sobre pesca que agarran los sectores industriales queremos darle las gracias por esta discusión y ojalá que salga en bien de todo no solamente de un sector sino que en el que salga algo a favor sobre la sustentabilidad del recurso por esto me despido y le doy las gracias gracias Carlos le comentamos a nuestro colega don Pablo Prieto que de acuerdo vamos a consultar al final nos queda el último invitado que es don Marcel Moen gerente general de Parcif Club tiene quince minutos después entramos a la ronda de consulta de los parlamentarios buenas tardes a todos los diputados y diputadas gracias por la invitación voy a proceder a compartir pantalla se ve y se escucha bien se escucha y se ve bien gracias bueno vamos a partir contando quiénes somos en la empresa somos una empresa de Alcahuano consideramos que somos la empresa líder en el desarrollo del consumo de los productos en Chile ya voy a explicar por qué de partida claro que el 100% de nuestras capturas son destinadas a consumo humano para tener unidad de la empresa hoy día damos empleo a ciertas personas principalmente mujeres por el empleo en plantas más el empleo en directo hoy día trabajamos solo con Merluza Común con dos plantas una planta de filetas congelado que es el más histórico y además operamos la única planta que existe en Chile de productos elaborados o preelaborados en base Merluza Común que son apanados y voy a entrar en eso más adelante este proyecto parte del 2014 y creemos que somos una empresa que hace bien las cosas creemos que no solo nuestra pesca sino que en general tenemos una actividad sustentable en los diversos ámbitos de la actividad empresarial yendo al tema del mercado nacional históricamente la pesca de Merluza particularmente como lo explicó el colega perdón el investigador de FOX se desarrolla hacia el mercado de exportación tanto así que cuando este proyecto de Pacific Blue parte del año 2014 el 90% se exportaba el año pasado logramos cambiar diametralmente el énfasis en el mercado nacional dado que el 70% se vendió en Chile y solo se exportó el 30% remanente ¿cómo se logra esto? a través de varias iniciativas voy a hablar más adelante de la venta de pesca fresca pero principalmente tiene que ver con nuestros productos congelados que se venden en todo Chile a través de la marca El Golfo también fabricamos marcas propias de supermercados ahí está el caso de Walmart y además hace dos años iniciamos un proyecto que nos tiene muy contentos y en el fondo hemos sido la primera empresa a través de un convenio de distribución con la empresa Cial Cina San Jorge de llegar con nuestro producto El Golfo a más de 40.000 almacenes de barro en Chile y por último para es bueno para tener el orden de magnitud de la importancia de lo que nosotros hacemos en el mercado nacional en base a la información que es pública está en mil serían varios informes de la venta de supermercados en la categoría completa de pescado y marisco congelado el 27% de todo lo que se vende en los supermercados de Chile son productos en base a melusa fabricados en Talcahuano por nuestra empresa Pacific Blue Respecto a lo que les decía desarrollamos o reinventamos el negocio de la venta de melusa fresca efectivamente nuestros barcos por el tamaño son capaces de operar en forma continua y proveer abastecimiento continuo lo que hizo que realizaran un modelo de negocio nuevo con los feriantes donde finalmente se vende la gran cantidad de melusa la pesca continua permite un precio estable prevendemos la melusa se vende antes que el barco recale y nunca falla y finalmente por supuesto por el hecho de ser pesca industrial está certificada por Senapesca por lo tanto todo lo que vendemos es 100% legal y el último tema relacionado al consumo humano tiene que ver con un proyecto que lamentablemente quedó stand-by por la pandemia pero logramos hace un año y tanto antes de la pandemia productos que por calidad y precio reemplazaron el pancacio que era algo muy anhelado en la Junaep se partió con una muy buena aceptación y es un proyecto que esperamos retomar una vez que termine la pandemia aprovecho es muy difícil en tan poco tiempo y en dos láminas contar lo que hacemos así que parto por como lo hizo el colega artesanal a invitar a los mismos a la comisión a su futuro presidente cuando sea electo para que si tienen la oportunidad conozcan nuestros plantas hablen con nuestra gente vean la tecnología involucrada en nuestros procesos tanto en pesca como en la planta y los productos que hacemos están por supuesto cordialmente invitados ahora voy a entrar a puntos bien específicos respecto al proyecto algo algo se dijo en la exposición anterior pero quiero enfatizar que este desarrollo de productos de valor agregado en tierra incluso el tema de lo que les conté de los feriantes de los junaes solo es posible con pesca industrial de arrastre y eso ya se dijo los barcos permiten un abastecimiento continuo esa es la foto de nuestra planta que normalmente tiene entre 3 y 7 días sin pesca o sea un abastecimiento al año perdón un abastecimiento absolutamente continuo y lo dijo el mismo colega de Cocholwe la pesca artesanal discontinua no por voluntad sino por un tema de tamaño de embarcaciones y restricciones climáticas tanto así que esta pesquería que lleva más de 50 años plantas de merluza que se abastezcan exclusivamente de fuentes artesanales nunca han existido por el mismo problema la continuidad que requieren las plantas otro tema que lo dijieron los positores anteriores lo voy a pasar muy rápido es que la forma habitual como se pesca las merluza en el mundo es como lo hacemos en Chile con barcos terrastres este uniforme muy voy a citar solo este que hizo el doctor Hugo Ranciga de la Universidad de Concepción donde analizó las distintas pesquerías terrastres para concluir dos cosas que son muy relevantes de que el 96% de la pesca de merluza en el mundo hoy se realiza con arrastres solo el 4% con sistemas artesanales de espinelo en maya y la segunda conclusión es que todas las naves industriales que operan sobre merluza operan con arrastres por una razón bien sencilla el tamaño de la nave no permite un arte manual que se tiene que manipular una a una las merluzas ahora en este punto si quiero hacer una una salvedad en base a lo que dijo Rodrigo Polanco del MSC efectivamente todas las pesquerías son reguladas aquí no nunca voy a tomar el caso Nueva Zelanda es el país más con mayores estándares de sustentabilidad en el mundo quizás la pesca de arrastre tiene restricciones de acercarse a la costa observadores a bordo tiene certificación de desembarque pero les quiero decir que en el caso de la pesquería en chilena tenemos los mismos incluso mejores estándares que la mayoría de estos países con Nueva Zelanda de hecho existen las 5 millas posicionas para controlarlas observadores a bordo certificación de desembarque este año se instalaron cámaras de registro a bordo vieron los resultados difuentes que el descarte se redujo prácticamente a cero pero eso es en base a mejora continua como lo explicó el expositor anterior y en ese aspecto lo que nosotros hacemos en Chile y la forma como pescamos en Berlusa es la forma como se hace en el mundo y creemos que además los estándares chilenos que hemos construido gobiernos y empresas a lo largo de estos últimos años nos ponen a la vanguardia a nivel mundial en ese aspecto también un tema que se ha dicho mucho nuestra pesca en Berlusa común sea selectiva no me voy a detener aquí solo mostrar datos de los observadores lo que explicaba Mauricio Galvez hoy día con todas las mejoras que se ha hecho en los últimos años el 98% de lo que se pesca en la red es el especio objetivo de Berlusa esto es un récord a nivel mundial yo sé que es un tema que puede generar controversia pueden no creer pueden decir que esto no siempre fue así que en otros países no es así por lo tanto nuevamente reitero la invitación ya no a que nos conozcan en nuestras plantas sino que también siempre hemos sido muy transparentes de que nosotros nosotros no tenemos nada que ocultar y lo hacemos bien por lo tanto el que quiere embarcarse de partida aprovecha y invitar no solo a los señores parlamentarios a los colegas que de costo lo expusieron también están correctamente invitados que se suban nuestros barcos y vean no tenemos nada que ocultar y realmente creemos que en lo que sustentabilidad se refiere lo hacemos muy bien esto muy corto voy a hablar de lo que pasó con la jibia porque hemos lamentablemente vivido la experiencia de que las leyes que restrició Arte de Pesca como el caso de la jibia tienen impacto social en el caso de nuestra empresa cuando había jibia la temporada de enero agosto disculpe Marcel disculpe la interrupción queda un minuto para que termine la sesión quiero pedir a los colegas si es posible prolongar por veinte minutos porque al expositor le quedan cinco y los otros quince para poder hacer las consultas ¿hay acuerdo? Secretario ¿hay acuerdo? No presidente ¿Perdón? ¿Puedo? ¿Puedo dar diez minutos? Es que tengo otra reunión yo a un cuarto para las cinco O sea nos van a quedar cinco minutos para preguntar y no va a haber tiempo para responder diputado Podemos invitarlos de nuevo pero es que me gustaría estar en la parte de la respuesta y no puedo Bueno se prolonga por diez minutos y ojalá don Marcel pudiera acotar para que surgan las preguntas gracias Lo intentaré diputado gracias Bueno solo decir no quiero volver atrás al tema jibia solo decir que nuestra gente si vivió que efectivamente se perdieron empleo y ahí también es importante voy a reiterarlo por tercera y última vez de invitarlos que conozcan lo que nosotros hacemos que hablen no solamente vean los barcos y las plantas que hablen con nuestra gente con sus dirigentes y van a ver que realmente ellos están muy preocupados y afectados por lo que podría pasar con la melusa porque ya lo vivieron en cierta parte con la jiga se ha hablado mucho de la pesca ilegal voy a tratar de pasar rápido de esto espero que todos conozcan cómo funciona el comité de manejo por consenso y esto es importante recordar que cuando se hizo el plan de manejo por consenso con mayoría artesanal representado todos los sectores de industria se dijo que los principales problemas eran la pesca ilegal y falta de fiscalización hoy día no se está de alguna forma desconociendo esa historia que la construimos entre todos los sectores pero me quiero referir específicamente a un tema que se ha hablado lo dijo el profesor queirolo que según el comité científico el problema biológico de la melusa es la pesca ilegal pero nos ha hecho énfasis en algo que el comité sí lo dijo en la primera acta cuando nos juntamos en el año 2014 que el problema de la pesca ilegal no solo es biológico sino que también es económico social todos sabemos los pescadores industriales y artesanales por experiencia que la realidad social hoy día es que se está producto de la abundancia de pesca ilegal el precio en playa es de 5.000 pesos en la caja y los feriantes venden todo el año el mismo precio por lo tanto el precio justo que debería tener la pesca si es que no hubiera esta sobre oferta y estuvieran las cuotas controladas el precio que todos los pescadores deberían recibir son 1.000 pesos el kilo o 30.000 pesos en la caja está en las actas aprobada por todos los sectores por lo tanto quiero hacer hincapié que entendiendo el problema de ingresos de la pesca artesanal una forma de subir los ingresos es la cuota que tiene un margen biológico pero en el tema pesca ilegal si no hubiera pesca ilegal se podrían quintuplicar los ingresos por lo tanto esa es la razón que llevó en esa época el comité a decir que la pesca ilegal es el problema de esta pesquería no solo biológico sino que también económico y finalmente social bueno lo de las 30 millas el IFOP presentó un plano muy claro solo ratificar que la de que este proyecto plantea una huella de arrastre pero obviamente al superponer sobre la huella el límite de las 30 millas finalmente la huella propuesta queda en un 98% excluida de la pesca por lo estoy siendo honesto en honor al tema finalmente las conclusiones lo primero es que evidentemente por lo que expliqué anteriormente si concretarse este proyecto de ley tendría un impacto sin duda en nuestra empresa que tendría que cerrar con el impacto social pero más tendría un impacto a nivel nacional por el gran aporte que hemos hecho y estamos se los podemos demostrar con más tiempo en el desarrollo del consumo nacional y eso es sería un impacto a nivel nacional y lo segundo y aquí voy a terminar hay dos cosas que no se han dicho en la discusión lo primero es que yo creo que todos los señores parlamentarios lo tienen claro yo no lo escuchaba en la comisión pero sí lo han dicho los pescadores en las conversaciones hay un interés de parte de ellos un manifiesto y una expectativa de que si se para la pesca de arrastre esas cuotas o las cuotas industriales finalmente van a llegar al sector artesanal y por lo menos la opinión de los abogados yo no soy abogado pero he leído muchos estudios al respecto y creo que un tema que está ausente del debate es que las cuotas están asignadas en todas las pesquerías industriales hasta el año 2032 por lo tanto me parece importante analizar el tema legal y si la expectativa que tienen no diría todos pero gran parte de la pesca artesanal es algo que realmente se puede cumplir o la ley lo impide y finalmente para decir que es lamentable de nuestro punto de vista que esta ley si va a tener un impacto si se aprueba y tampoco va a resolver el problema que hoy día todos reconocemos que tiene la pesca artesanal que es falta de ingresos ¿por qué? porque el problema de la pesca ilegal que es el que genera los bajos precios tampoco lo aborda por lo tanto nosotros creemos que es una ley que va a tener impacto negativo y no va a tener los impactos positivos ni en la sustentabilidad ni en los temas socioeconómicos que la pesca artesanal demanda eso muchas gracias gracias don Marcel Moén entramos a la ronda de consulta el primer diputado inscrito es don Pablo Prieto y a continuación don Sergio Bobadilla don Pablo presidente mire yo voy a viajar la próxima semana voy a estar en la comisión la verdad que agradecer la presentación de 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 los presentadores valga la redundancia pero tengo varias dudas sobre todo con el tema de Infot que me gustaría personalmente poderla ahondar mucho más y como se dieron solamente 10 minutos la verdad que creo que hay respuestas que si me interesa tanto de de quien acaba de exponer de Passive Blue como especialmente de Infot cuando se habla no es cierto y según los antecedentes que hay una una sobrepesca en estado ya de colapso por la parte de la pesca industrial sobre todo lo que se refiere a la berluza de cola y a la berluza de tres aletas entonces yo voy a pasar en esta oportunidad presidente gracias diputado preto diputado adilla presidente yo quiero valorar las exposiciones que hemos escuchado y producto de lo mismo yo sugiero que tomemos el acuerdo quizás que para la próxima sesión los primeros 20 minutos lo dediquemos a hacerle consultas a los expositores porque creo que hay temas de fondo que aquí se han planteado que sería bueno discutirlos en la comisión por lo tanto yo sugiero que volvamos a invitarlos a los primeros 20 minutos para que podamos hacer las preguntas correspondientes porque lo contrario no vamos a alcanzar hoy día perfecto de acuerdo de acuerdo sí ya entonces invitamos a los expositores que estuvieron presentes hoy día para la próxima semana los primeros 20 minutos puedan responder todas las inquietudes lamentablemente después 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 de la sesión ya está bien bien habiéndose cumplido con el objeto de la sesión esta se levanta gracias chao chao Gracias por ver el video.